Este título que no he terminado, digo no he terminado porque es el DLC. Creo que su hamburguesa es pedófila, una vez que se reveló mucha gente dijo que me arruinaron al personaje, que esto y que aquello, no puedo decirlo, lo voy a decir después, no me gustó como los combos y todo eso. Hasta Eli tiene combos. ¡Eli tiene combos! ¡Eli tiene combos! ¡Chica combos! Hazle un cross-ups a los... No, muy difícil, yo lo intenté en su momento. Lo intenté en su momento y no puedes tocarlo ni siquiera. Y es como que tengo que ir... Vida, vida. Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuelve... ¿Ya empezamos? Sí, ya, ya. Devuélveme el aire, copyright strike. Ya, con suficiente. ¿Puedes hacer eso? Awww, ¡bueno! Awww, ¡bueno! ¡Aww, ¡t Pues, mí le haen! Gracias por ver el video.